muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos al capítulo número 30 de noticias semanales chicos el free fly ha terminado espero que lo hayáis disfrutado y que hayáis probado este juego he sacado vuestras propias conclusiones presumiblemente podría haber otro dentro de muy poquito quizás en navidad por último antes de empezar deciros que marshall va a estar ocupado así que pues hoy estáis solitos conmigo preparados empezamos una de las cosas por las que están más contentos con este nuevo contenido es porque es una gran gran añadido al gameplay del juego como parte de todo el proceso de star citizen siempre están bueno creando zonas de interés y zonas que pueden generar nuevos tipos de juego y en este caso bueno pues es lo que en la 3.11 vamos a recibir que serían estas nuevas estaciones de carga la ventaja que han tenido al crear bueno todo este nuevo sistema es que han hablado entre varios equipos y han decidido hacerlo así ya que bueno podrían haberlo simplemente puesto pues como una consola no una pantalla en la que vender bueno tal como está ahora no pero querían que esta experiencia para el jugador bueno pues fuera mejor fuera auténtica en cuanto a su inspiración bueno pues básicamente las bahías de carga existentes en puertos y aeropuertos reales y actuales sencillamente le han añadido esa vibración de star citizen ese nuevo ese sci-fi esa ciencia ficción que tanto nos gusta hablando del audio están también bastante contentos ya que bueno siempre que creas o que crean una plataforma de este estilo una zona de carga o un cualquier zona bueno pues siempre creas o crean en lo que lo que podemos ver la cuestión es que con el audio también pueden crear lo que no podemos ver vean esa ilusión no donde hay vida en 100 sitios donde no la hay o donde hay muy poca para esta 3.11 se va a añadir una zona exterior no a esas estaciones espaciales que ya conocemos donde bueno va a dejar claro cuáles se van a dedicar más al comercio y cuáles menos de hecho han puesto bastante detalle en toda la zona de carga y descarga es más se puede volar a través y por dentro de todas estas estructuras que además les han dejado bastante espacio como por el que lo han hecho a propósito para que puedas disfrutar de su contenido la manera para acceder a una de estas zonas de carga bueno pues es sencillamente con un ascensor hay tener en cuenta que esto son zonas que pueden parecer gigantescas pero bueno en realidad no lo son tanto leyes volviendo al audio le han dado esa sensación de vida a base de capas diferentes de audio por ejemplo han conseguido esa sensación de verticalidad y de grandes distancias poniendo los sonidos como muy altos no de manera muy altos en altura de manera que da la sensación de que estás en una zona muy grande volviendo a los interiores bueno pues cuando entras en una de estas instalaciones llegas a lo que sería un almacén una zona de trabajo bastante grande donde lo verías todo sin embargo lo que más te puede llegar a interesar es la zona de compras hay tiendas dentro de esta zona de dentro de estas instalaciones en estas tiendas no sólo encontraremos bueno parte de la mercancía que se mueve en todos esos carga no esa carga y descarga que se hace continuamente no pues encontraremos cierta mercancía encontraremos también distintos tipos de objetos pero no sólo eso sino que además también es funcional encontraríamos también lo que son las pantallas para poder hacer compra y venta de nuestra propia carga además de todo esto podemos encontrar una pequeña zona donde podríamos comprar o alquilar algunas naves más centradas bueno pues en este tipo de trabajo en definitiva están bastante contentos como ha quedado el resultado tanto la sensación en general no por en los exteriores como en los interiores además de esto son perfectamente conscientes que esto asienta las bases para una serie de misiones de gameplay asociados que llegarán en el futuro además de todo esto estarían directamente relacionados con algunas compañías con la reputación que seas capaz de generar con ellas lo cual te pues te abriría más misiones o incluso también desde el punto de vista de mercenario que también tendría un punto de trabajo de no un gameplay asociado a ello o incluso si eres un pirata al fin y al cabo una zona donde se almacena de todo este tipo de material es un buen objetivo así que con esto terminado bueno pues ya les da pie por fin a crear ese sistema de gremios no donde básicamente pues podrías ganar algunas ventajas trabajando para ciertos grupos interesados en cosas que dice esto pues dice pues los piratas o dice los comerciantes o alguna marca en concreto en definitiva quieren que veamos esto como el importante hito no que supone para ellos y esa pistole tazo de salida para muchas opciones que esperan que lo veamos igual y que lo disfrutemos en este próximo parche y vamos a hablar ahora de lo que viene en la segunda parte de este inside star citizen que va a ser básicamente bueno pues un resumen de lo que está por venir en la 3.11 las cositas que ya hemos visto pero que no está mal recordar tenemos en primer lugar una serie de mejoras que se van a realizar a lo largo y ancho de todo el sistema stanton sabéis que tienen actualizada esa nueva herramienta de pincel que les permite bueno pues pintar de nuevo todos los planetas y lunas para dejarlos mejor también con las texturas de suelo actualizadas además de una mejora en la teselación y también en el cómo reparten los objetos por la superficie pueden parecer unas mejoras bueno poco necesarias pero como ya sabéis este es esa marca clara de star citizen que quiere empujar al límite siempre y tener lo mejor para los jugadores vamos a tener también en el próximo parche la nueva serie 100 y de origen ya sabéis esa hermana pequeña del serie 300 por una parte tenemos esta 100 y con esa capacidad de transporte y también una capacidad de combustible mejorada tenemos la 125 a para el corazón del guerrero ese que quiere llegar un poco más lejos pero con estilo y por último a 135 c que tiene bueno en la capacidad de carga incrementada seguimos con una pequeña espinita en microzone y es que sigue planeada para 3.11 pero para la 3.11 punto x tenemos en pantalla imágenes de la mercury star runner y de su avance poquito a poco van acabando y dándoles esos toques finales a los interiores así como por ejemplo que tenemos en pantalla esas zonas de contrabando supuestamente en las que podríamos acceder y guardar cosas personas o objetos así que pues nada estamos a la espera de ese próximo y futuro parche a ver cómo lo hacen y cuando en cuanto a la interfaz ya sabéis que han hecho un buen cambio importante en todo el tema del building blocks y de cómo está hecho de manera que aparte de algunas cosas nuevas que vamos a encontrar y algunas optimizaciones en general bueno pues da pie también a una serie de mejoras brutales en el futuro en cuanto a las armas bueno pues tenemos la escopeta una escopeta preparada para gente que le guste la puntería y que disfrute a largas distancias pero bueno con una escopeta lo cual está bien por otra parte tenemos el lanzagranadas que ya sabéis que es este nuevo arma bastante interesante capaz de deshacerse de varias personas a la vez y que entre risas ya nos van contando que es capaz de hacer tantas muertes en el enemigo como entre amigos incluso al propio disparador porque bueno es un arma que de ciertas distancias puede ser un problema por supuesto también van a incluir todas esas fuerzas no que van a ejercer sobre nuestro personaje esos empujes en los choques en el movimiento de las naves etcétera no cuando te disparan cómo se mueve tu cuerpo bueno pues todo eso ya hablamos de ello en otros ensayos que dicen está a punto de entrar y bueno puede ser bastante interesante y añadirle bastante gameplay y roleo interesante dentro del juego también granadas vamos a encontrar mejoras tanto para lanzarlas hacia lo lejos no como hacia a corta distancia en general bueno es una mejora que hacía falta urgentemente y que va a llegar de manera inminente seguimos avanzando y algo muy importante que está también a punto de llegar el nuevo sistema de inventario mochila pecho piernas vamos a poder manipular todo lo que lo que queramos este inventario que va a darse un pasito más a ese sistema de fisicalización aparte de interactuar por primera vez con otros inventarios en primer lugar sería con el del grey cat rock pero en el futuro bueno pues serán con todo tipo de sitios en los que guardar cosas también va a haber un gameplay ampliado dentro de las cárceles que no deberéis de ir ahí pero si vais podréis encontrar una serie de nuevas maquinarias expendedoras para comprar comida agua oxígeno y cosas que necesitéis y dejan caer que hay una nueva manera de salir de la cárcel pero lo de no han dicho nada más ahí lo han dejado por último las zonas rojas la zona de armisticio eliminada dando pie a este nuevo sistema de leyes y a la gestión por parte de los jugadores a ver cómo sale la cosa así que bueno pues esto es esencialmente lo que nos trae este nuevo parche que está bastante bien y con esto damas y caballeros hemos terminado el vídeo espero que os haya gustado si ha sido así ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscritos y dejarme bueno pues en los comentarios que es lo que pensáis que es lo que más os gusta si tenéis ganas de coger esa 3.11 y bueno a ver a ver a ver a ver por último muchísimas gracias a los miembros del canal que como ya sabéis nos dais la vida ya sabéis que tenéis en discord un apartado específico en el que podéis poneros en contacto con nosotros directamente y podemos hablar con una en una especie de chat no como más en privado con esto chicos bueno pues ya me despido se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao hemos aprendido esta semana absolutamente nada porque ha sido un rebujillo de todo lo que ya habíamos visto puedo prometer y prometo que vamos a tener mascotas espaciales puedo prometer y prometo que vamos a sacar star citizen el año que viene puedo prometer 100 mil sistemas estelares para el año que viene cuando el juego salga la gol dejaré de vender jpgs puedo prometer y prometo vr hdr y strike racing puedo prometer y prometo razas alienígenas jugables muy pronto